Lo que hace que una relación funcione son las cosas en común, valores similares, ¿cierto? Sueños u objetivos similares, deseos, lo que hace que una relación funcione son las cosas en común, porque eso te da la emoción de la certeza, eso te permite abrir y conectarte, ¿a la gente le gustan las personas que son como quién? Ellos mismos, entonces te gusta esta persona y tienes una certeza sobre esta persona, tienes una conexión con esta persona y todo esto a través de valores e intereses similares. Básicamente debes dominar dos habilidades, debes saber cómo seleccionar y conectarte, esas son habilidades de relaciones, selección y conexión. Y debes aprender a mejorar para moverte, la cantidad de alegría, pasión con la que tú estás alimentando la relación. Cuando tú quieres tener más de un amante, un esposo, una esposa, un novio, una novia, la manera en que lo digas. Si quieres más, quieres un fanático delirante. Un fanático delirante es alguien, si quieres usar una metáfora de negocios, ya que hay tantas, los clientes insatisfechos se van. Repito, los clientes insatisfechos se van. Si obtienen un trato o una oportunidad mejor, ellos se irán, pero un cliente entusiasmado nunca se irá. Compartiré una metáfora de negocios. Apple Computers hizo todo lo posible para ser arruinado y trastornó su base de clientes hace años, ¿cierto? De hecho, casi se hunden. No hicieron suficiente software. Y muchas personas y compañías que eran amantes de Apple, ahora las personas que usan Microsoft. Esos individuos, ¿cómo se sienten? ¿Quién usa los servicios de Microsoft? Genial. Denme un sonido emocional de cómo se sienten con respecto a esa compañía. ¿Y quién usa los productos y servicios de Apple? Y ni siquiera tuve que pedirles que hicieran un sonido, ¿se dieron cuenta? Hagan un sonido de cómo se sienten acerca de la compañía Apple. Ahora esos son solo el 10% de los que están aquí. Pero casi todos adoran Microsoft, quien tiene el mercado dominante. Y apoyan a Apple. La diferencia es que los que usan Apple son fanáticos delirantes. Tu objetivo en una relación, por encima de todo, es asegurarte que tú puedes hacer que esta persona se convierta en un fanático delirante en tu vida. Y solo hay una manera de hacerlo, adorarlos, no solo amarlos. Tienes que adorarlos. Si quieres hacer algo que sea extraordinario, porque esta persona ya es un fanático, no se irán un millón de años, lo que les hace saber que son adorados es lo siguiente. Debes saber exactamente lo que quieres. Porque todos somos diferentes, todos queremos amor, todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, algunos de ustedes pueden estar diciendo, Tony, esto es muy interesante y todo, pero estoy soltero. Y no tengo una relación. Tienes que saber cómo comenzar. El primer paso es tener una visión de lo que realmente quieres. ¿Cuál es tu visión de lo que realmente quieres? No puedes hacer que algo suceda hasta que tengas claridad. ¿Cuál es el primer paso para tomar algo imposible y hacerlo real? Atención. Necesitas una visión. Sin una visión, las personas perecen. Necesitas una visión para tus relaciones. Una visión de lo que realmente quiero en la vida, lo que me emociona, lo que me puede iluminar. Y no solo me refiero a una visión de cómo debe ser la persona o cómo debería ser, o qué valores tiene. Eso podría ser parte de la visión. Pero, ¿cuál es tu visión de lo que esta relación crearía en el mundo? Eso te inspiraría a estar en esta relación. Porque sin una visión de lo que podría ser esta relación, te vas a conformar con lo que sea. Todo lo que tienes que hacer es crear una visión de algo que sea conveniente para ti. Tan emocionante y tan claro que logras encontrar una manera de que esto ocurra. Ahora, podrías decir, ya estoy en una relación. Bueno, ¿recuerdas que te mencioné dos habilidades que son seleccionar y conectar? La primera y más importante selección que vas a hacer en tu vida... Bueno, primero... El 95% de la felicidad que obtendrás en la vida vendrá de la selección que hiciste de pareja. Entonces, vamos a ser absolutamente claros sobre lo que realmente quieres porque es imposible llegar de otra manera. Te diré lo que me ayudó. Si eres nuevo y estás soltero, la mejor manera de hacerlo es sentarse y escribir cada cosa en la tierra que podrías desear en la mejor pareja de toda tu vida, tu último amante. Mental, emocional, físico, espiritual... La forma en que podrían hacer equipo. ¿Qué harían juntos? ¿Qué compartirían? Y debes pensarlo tan a detalle que pienses incluso que es una locura. Y luego tienes que hacer una segunda lista. Lo hice hace años. Hice esta lista. Y lo leí y fue genial y luego tuve una relación y en esa relación dejé que creciera. Porque la mayoría de la gente lleva la relación. Yo no. Seleccioné conscientemente. Lo que hace que una relación funcione son las cosas en común. Valores similares. ¿Cierto? Sueños u objetivos similares. Deseos. Lo que hace que una relación funcione son las cosas en común. Porque eso te da la emoción de la certeza. ¿Eso te permite abrir y conectarte? ¿A la gente le gustan las personas que son como quién? Ellos mismos. Entonces te gusta esta persona. Y tienes una certeza sobre esta persona. Tienes una conexión con esta persona. Y todo esto a través de valores e intereses similares. Y tienes certeza porque es alguien como tú. Entonces lo que hace que una relación funcione son las cosas en común. Lo que hace una relación apasionada es incertidumbre. Sin conocerse y con diferencias. Esta es la comprensión crítica. Puedes tener ambas relaciones simultáneamente. Sí o no. Sí, pero la mayoría de la gente persigue aspectos más básicos de sus necesidades. Como al principio quieren variedad, la incertidumbre, la emoción. Todo lo que viene con ello. Y esta persona es tan diferente a mí. Por eso me emociona tanto. Es intenso y hay muchos juegos. Y entonces alguien cae en un, oh, quisiera esto para siempre. Entonces es cuando alguien intenta controlar. Y luego lo que se busca es mantener esta conexión, además de control y certeza. Después viene el intento de cambiar a tu novio, novia, esposo o esposa a como eres tú mismo. Todo lo que hacían antes era emocionante. Ahora es muy molesto. Hacen las mismas cosas que al principio, pero ahora es irritante. Y si forzas a alguien, o incluso si lo castigas, y si de alguna manera intentas cambiar a alguien como tú, tendrás un buen amigo, pero sin pasión. Y aunque nunca volverás a ser como antes, no querrás irte de ahí porque ya has sido rechazado tanto. Entonces lo que buscas es volver a comenzar y protegerse. Y hay una manera de poder conseguirlo, es aprender a honrar. Diferencias. Aprender a disfrutar las diferencias. Ahora, si vas a aprender a honrar y disfrutar, tienes que saber en qué aspectos. Hay algunos aspectos que podrían ser inconvenientes. No te gustan, pero debes aprender a amar lo que no te gusta. Bueno, pero hay tantas cosas que podrían llegar a destruir una relación. Sí, incluso si tuvieras valores muy arraigados y esta persona tuviera algunos contrarios. Sería muy difícil así poder llevar una buena relación. Entonces, para empezar, debes hacer una lista de todo lo que quieres, después hacer una lista de todo lo que no te gusta, absolutamente todo. Recuerda que estamos hablando de tus relaciones. Sea específico. Recuerda que todo eso que hace daño debe ser destruido. De cualquier forma, debes encontrar todas esas cosas que le hacen daño a la relación y entonces destruirlas. Les mostraré el proceso. Incluso si no estás en una relación, ¿a cuánto les gustaría encontrar la manera de evaluar si una relación es buena para ustedes o no? Y salvó mi vida aprender a hacerlo. Les diré mi primera idea. Lo que hice fue pensar en todo lo que he creado. Volvamos a lo que les pedí que hicieran. Creer que es posible. ¿Cómo hice eso? Quiero decir, siempre comencé centrándome en lo que quería y no en lo que tenía. ¿Cierto? Solo enfócate en lo que quieres crear. Me dije, ok, estoy comprometido en cuerpo y alma en una relación con una mujer. ¿Qué es lo que quiero en esa relación? ¿Y qué no puedo obtener? Hice algunas listas. Fueron unas 9 o 10 páginas. Tal vez cuando terminé de escribir fueron unas 11 o 12. Escribí muchos detalles. Detalles ridículos. Y luego, curiosamente, mientras leía eso, sabía lo que tenía que hacer porque podía mirar esa lista e hice una cosa más. Escribí todo lo que buscaba en una relación. Mental, emocional, físico, espiritual, todo. Y lo que no debo tener en una relación con una mujer. Y lo tercero que escribí fue qué clase de hombre debería ser para atraer a esa clase de mujer. En lugar de preguntarte por qué no estás con alguien así. Porque si te enfocas en el exterior de la persona, siempre estarás jodido porque siempre culparás a alguien más. Primero, claridad contigo mismo. ¿Qué necesito? ¿Con quién estoy comprometido? ¿Y qué quiero? Y claridad, qué es lo que debo ser para tener este tipo de persona en mi vida. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!